Aplausos Chávez, el día no amanece, polaco oye leche, cantame un tango más. Chávez, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar. Tu voz crea un tango, lo emociona, diciendo el punto y el coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma, rompe jugando león. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena, consolando al cameón. Canta, la gente está plaguyendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te oigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente, quisiste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango, equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Ya ves a mí, y a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. Amor, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena, con su blanco bando león. Canta, la gente está plaguyendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, la gente está plaguyendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!